500 euros en metálico con un abono directo, sin sorteos. Si no puedes traerlo, lo entendemos. No importa, Muebles y Medio hará que te beneficies de este plan. Consulta las condiciones en nuestra página web, mueblesymedio.com Este fin de semana la fiesta de la gamba y el jamón, en Bar La Fábrica, en Membrilla. Ven a degustarlo mejor y remójalo. Es tiempo para eso. La gamba, el jamón, tú y yo la vamos a liar. Bar La Fábrica, y ole la gamba, y ole el jamón. Ponte en forma, cuídate y hazlo en el mejor sitio. El mejor entrenador, Inga Solana, club de...